Iván Márquez respaldó a Nicolás Maduro y lo felicitó por su triunfo en las urnas. El líder de la segunda Marquetalia denunció una supuesta campaña de Estados Unidos a cara a Maduro del poder. La situación que vive Venezuela por las elecciones presidenciales que se realizaron el 28 de julio de 2024 y que, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, CNE, de ese país, el ganador fue Nicolás Maduro, sigue generando posturas a favor y en contra. Un reciente pronunciamiento viene de la segunda Marquetalia, bajo el mando de Iván Márquez. A través de un escrito, Márquez reconoció a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Asimismo, precisó que todo lo que está ocurriendo en ese país se dé a noticias falsas, las cuales, según él, es una estrategia de Estados Unidos para sacar a Maduro del poder. Felicitamos al gobierno de Venezuela por el gran triunfo popular obtenido en las recientes elecciones que confirmaron al conductor del pueblo, Nicolás Maduro Moros, como presidente de la flamante República Bolivariana de Venezuela, indicó Márquez.